Música Paseando tu jardín mil mariposas Comenzaban así cosas hermosas La más brilla de más mil besos las rosas Y nos presentó así a ti maravillosa Dime si tú hoy quieres ver al corazón Ven, levante a las mariposas contigo Quiero dar ti, quiero dar corazón Ven, levante a las mariposas contigo La, 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 la La, 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 la Campi en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una flor de tu mujer maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar corazón Rey, el mar de las mil mariposas Conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón Rey, el mar de las mil mariposas Conmigo Ay, el mar de las mil mariposas La, 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 la Oye, aquí se va un aplauso muy fuerte para los balas ¡Suscríbete al canal!